Es el inicio de una colaboración y una coordinación entre el Ministerio de Gobernación y ustedes, en donde podamos empezar a trabajar de forma conjunta y coordinada. En la Ciudad de Guatemala se realizó la presentación de la Política de Seguridad del Ministerio de Gobernación por la Viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, a representantes de la Cámara de Comercio e Industria Guatemala-México. Esta política busca abordar de manera integral y efectiva los problemas que afectan a la ciudadanía y el desarrollo social.